de la ciudad de México. La señora Diosa Canales, pero además de eso, sale en las redes, que ya es un meme viral, la figura del señor Maduro caminando por la Plaza de Mérida, totalmente solo y hasta boleros le pusieron hablando de soledad, pero lo cierto es que está Tucupita Suites, el lugar que recibió a María Corina y distintos establecimientos que tuvieron a bien atenderlas, totalmente inundados en ese momento de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional, amén, del señal. Esta no es la primera vez porque ya hemos visto que en la campaña de María Corina cualquier persona que haya tenido a bien prestarle un servicio que le presta cualquier ciudadano, han sido como reprimidos y atacados por los organismos del Estado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué dice Tucupita? A mí, a mí, a mi vida. Antes de ver el tarot, que lo tengo acá, hay una situación que va a suceder el día domingo donde Venus está cuadrándose a Neptuno. Es un aspecto de estafas, de engaños, de mostrar cosas que no son ciertas, de confusión. Y, de hecho, no se firman documentos para esos días porque puede haber engaños, porque puede haber estafas, porque de repente lo que yo te estoy mostrando no es la verdad. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de cosas violentas, este tipo de cosas difíciles, se van a estar dando antes de nuestro proceso electoral. Aquí habla de que la gente está decidida, la gente va a ir a votar, la gente va a ir a la calle, la gente quiere ejercer su derecho, está claro por quién van a votar, a quién van a elegir. Ya eso no lo para nadie. Sí, van a haber una cantidad de memes, de cosas, de chistes, de como que, bueno, eso que los venezolanos somos tan típicos que todas las cosas al mal tiempo buena cara, porque es una situación bastante tensa para el país, pero lo que sí es que tenemos que tener mucho cuidado porque, como les dije, hay grupos que quieren desestabilizar nuestro proceso electoral. Hay grupos que quisieran que esto se fuera de las manos y que la violencia acompañara a este proceso y entonces tuvieran que suspender algo. Es el momento de mantener la calma, es el momento de ser unidos como nación, que es lo que necesitamos para salir adelante. Tenemos mucho tiempo separado y es el momento de unirnos para que las cosas en Venezuela se den con paz, porque vamos a ver muchas cosas, muchas cosas como esta, cantidad de hechos que unidos, pues, exaltan a la opinión pública, exaltan a la población. Hay que estar bien centrado, bien decidido en lo que usted va a hacer y no dejarse llevar por algunas acciones que nos van a desestabilizar. De verdad que, bueno, mira, el tema de Diosa, pues, es muy cómico porque, bueno, ella anteriormente le había dicho a María Corina que no pensó en ella, que ella hubiese podido acompañarla, pero bueno, de alguna manera, pues, ella quiere hacer valer, pues, su posición y, bueno, invitar a sus adectos, a la gente, a lo que ella considera que es el camino. Entonces, bueno, vamos a tomarlo los ocosos. Este tipo de acciones, pues, a nosotros no nos perjudican, pero sí los temas de violencia, los temas donde se presenta algún candidato y la cosa se pone candente. Tenemos que pedir mucho por la paz, porque estamos como con los ánimos exaltados. Así es, mira, nos están pasando allí, una persona ya nos pasó las imágenes que les había dicho. A ver si no los tiene producción. Vamos a ver. Ah, bueno, no las tienen, ellos la están buscando. Pero, bueno, también tengo otra noticia que no sé si esto agravará las relaciones que hay entre Argentina y Venezuela, porque aquí, según esta noticia, la ciudad de Buenos Aires ha declarado a Nicolás Maduro como persona no grata. Se ha hecho histórico, pues, es la primera ciudad de Latinoamérica en hacerlo. Allí está el señor Maduro caminando hacia la plaza de Mérida y, pues, esa fue su convocatoria. Esa era la gente. Esto es lo que ha sido objeto de miles de memes y canciones de bolero que le hablan a la soledad. Eso es en el pleno corazón de la ciudad de Mérida y déjeme decirle que en otra hora, otras eran las manifestaciones. Y, bueno, ¿por qué no recordar que también María Corina pasó por allí y las calles lucían totalmente diferentes? Pues, bueno, esas son cosas que están en las redes. No es lo que yo les muestro que quieren, es lo que ustedes nos mandan. Pero, bueno, vamos con mi querida Marzara. Esto de Argentina podrían replicarlo otros mandatarios. ¿Oíste? Esto es algo delicado. Mi ley, pues, bueno, mi ley siempre ha mostrado sus sentimientos hacia Nicolás Maduro y hacia otros homólogos que él no está de acuerdo y él se ha mostrado. Pero esto puede tener una réplica en otros mandatarios porque, bueno, en Chile hay una ruptura grande, una molestia grande de Boric. Así que, como te digo, mi vida, tenemos que pedir por la paz porque empieza a ponerse candente la cosa. También en Argentina sabemos que hay un movimiento importante en las calles. Pues, bueno, paz al mundo. Eso es lo que más pedimos. Pero por ahora cerramos esta transmisión recordándole que tenemos ritual. Ya lo sabe, lluvia de oro en su mano dominante escrito por la otra mano de aquí hasta la luna nueva. Así es, mi querida Marzara. Lo aprendí bien. Hasta la luna llena, mi vida. Mira, lo que pasó en Zulia, te cuento. Pudo haber un movimiento telúrico allí que resquebrajó y después la lluvia. Zulia tiene que cuidarse, mi vida. Las lluvias vienen con toda fuerza. Tariva, todo eso. El Táchira, todos nuestros estados andinos. Caracas, bien pendientes. Porque van a haber como pequeños sismos que van a estar resquebrajando cosas. Y la lluvia puede causar esto en otros lugares como pasó en el estado Zulia con la caída del puente. Así que hay que pedirle mucho a la Virgencita que nos proteja en ese sentido porque las lluvias siguen en Florida. Las lluvias siguen en Venezuela. Vienen inundaciones Brasil y todas las islas del Caribe. Tenemos que pedir mucho porque se calme un poco. Porque esa temporada de huracanes viene con mucha fuerza. Dios nos ampare, mi querida Marzahara. Nos vemos de esta manera. Me despido hoy viernes. No sin antes recomendarle que se quede en la buena programación de EBTV. Pero usted y yo a través de Chica al Día nos vemos el próximo lunes. Dios me lo bendiga. Te quiero mucho, Marzahara. Nos vemos. Yo también, amiga. Dios lo cuide. Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!